Está próximo a realizarse el cuarto festival de las Cruces Taretan 2018, del 31 de octubre al 2 de noviembre, donde esperan la visita de 15.000 personas del interior del estado y una derrama económica de 5 millones de pesos. La inversión para este festival es menor a 500.000 pesos en recurso federal y 100.000 del municipio. En rueda de prensa, el presidente municipal de Taretan, Julio Chávez Zavala, manifestó que la naturaleza de la región genera muchas áreas que visitar. Y no esperamos una derrama económica en beneficio de los taretenses de alrededor de 5 millones de pesos. Estos proyectos, independientemente de mostrar el acervo cultural, nuestros propios talentos, de manera lógica también sirven para que los propios taretenses tengan un espacio de recuperación de nuestras tradiciones, de recuperación de nuestro propio acervo cultural. Dijo que se han coordinado de manera muy puntual con las distintas instituciones educativas del municipio para el tema de Noche de Muertos, por el rescate de la cultura michoacana y la cultura terracalenteña, por lo que invitaron a músicos de la Tierra Caliente que interpreten zones, abajeños y balonas. Queremos olvidarnos nosotros en Taretan de las canciones de narcos, las canciones que pesan a veces en el ánimo de la gente y queremos apegarnos a rescatar nuestras tradiciones culturales. A su vez, Marilena Dimas Vargas, presidenta del sistema DIF de ese municipio, aseveró que el festival comenzó hace cuatro años, donde Alejandro Sánchez Zavala, exalcalde y su esposo, fue pionero. Hoy se le dará continuidad, dijo. Hacer mención que este festival comenzó hace cuatro años, donde mi esposo, el ingeniero Alejandro Sánchez Zavala, fue el pionero en este festival. El día de hoy damos la continuidad, como siempre lo hemos dicho, esta administración es simplemente darle la continuidad al trabajo, a los proyectos que el ingeniero Alejandro Sánchez nos marcó en su momento. Con imágenes de José Hernández e información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratín.